¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! Mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las dos de la mañana se oyó un mar y a Chitucar. A las dos de la mañana se oyó un mar y a Chitucar. Era el primer aclaste que andaba por el mar, llevándole serenada a las muchachas del lugar. ¡Ale, ale, 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 ale. Un aplauso bien bonito, sí, señores. No, pero ese aplauso, ¿qué? No, no, no. Un aplauso con ganas, bien enérgico, bien bonito. Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso. Bueno, que me haganse la mano las cumpleaños. ¿Dónde están las cumpleaños? ¿Salomé? ¿Tú eres la famosa Salomé? Bueno, un aplauso para Salomé, bien bonito. Y esa pierna también. ¿Y la señora Rosa? ¿Rosita? Sí, un aplauso bien fuerte también para ella. Que Dios les bendiga, que cumplan muchísimos años más. Esta se denata de parte de su familia con muchísimo amor. Así que vamos todos a cantar en Zapi Verde y así que nos acompañan con la patita bien fuerte. ¡Viva! Que Dios les bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que están cumpliendo años, que Dios les regalé vida. Bueno, y la agullita para las cumpleaños. ¿Quieres que se escuchen? Ahí vamos a tocar una canción que no quedan todos. Vamos a buscar con emoción y su cumpleaños. Vamos a decirles con amor que los felicitamos. Y que si van a cumplir a muchos más, que la Virgen las tiene que cuidar. Y que de mi mar y de nada en la vida les guardará. Y que los cumpla un feliz, muy feliz. Que seamos todos en esta reunión, todos. Que los cumpleaños, muy felices. Que estamos todos en esta reunión. Con tus amistades llegamos aquí. La verdad es esa gran bendición, bendición de papá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. Mil felicitaciones. Que cumplas muchos más. Que la Virgen de Coimil. Que cumplirá bastante. Porque yo en mi baile. Dame te cuidaré. Y felicitaciones. Que cumplas muchos más. Y ese aplauso bien fuerte. Su maestra siguió, ¿no? Siguió. Bueno, antes de continuar queremos invitarles para que se toman un fotito con nosotros. ¿Les gustaría? ¡Vamos! 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 ¿Sabes? Sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella Seguimos con bonitas canciones para Salo en su vida Métame la guapita para que pase y le dé ese primer abrazo Con esto que se llama Máginas Princesas Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi vida y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijama y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy feliz Que con solo una sonrisa pueda todo conseguir De mi corazón se ha vuelto una huella Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre el colegio y las areas Va creciendo muy depresar Ay, ay, ay La quisiera de querer Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Quiero cuidarle el corazón Ay, ay, ay La quisiera de tener Fuerte el aplauso para ella Que se escuche Seguimos con algo para que saquen a bailar A la señora Rosa Y le voy a estar con su misa Cha, cha, cha Saquenle, salen a bailar Tú eres el escuro, muchas dios Ponganle, salen a bailar Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea en este amado Y la mamita apaga Despierta, mamá Que traigo serenata Y un sentido de emoción Mi guitarita, por favor, habla la clarita Para que escuche lo que dicen mis canciones Tengo que decirle que su reina Tú no se mítica Que su reina termine y me da fe Que su consejo es mi tesón en esta vida Madrecita querida Bueno, y yo dese la bulla Pero si de que se escuche la bollita Despierta y dese Quiero llenarla de besos y de feojes Amor de mis sabores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de baño Yo quiero demostrar Muy bien Echelo Me van a dar todos los semillas La velitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo O linda madrecita mía Y sus brazos como el sol Que agonizan lejanía Corazón como el cristal La bellosa madre mía Todos con cariño Que me acompañan con las palmitas para ella Cha, cha, cha En tu pecho, madrecita mía Te lo rindo con amor En ese gracioso día A ver, a ver, a ver Que falta, amigo Faltar, brilloso Ese también vale Sal Al mirar yo en los ojos Se pierde cuando la boca Y yo le digo A ver, todos A ver, todos A ver, todos Rosita, bien fuerte A ver, todos Rosita Listo, 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 todos Ay, salito Ay, salito, salito, salito Es el nombre que yo llevo Y dígame si no es tierno Bueno, no van a jugar con la palmitas Palma, palma Un, dos, tres, semane a chiri Primera clase Un, dos, tres, semane a chiri Primera clase Esa es la cosita, ¿no? La señora eres Venga a ver, Rosita Venga pa'cá Venga pa'cá Porque ellos sí a mí me desprecian Venga pa'cá Rosita Me van a ayudar a escoger tres mujeres más Las que quieran Las que quieran Venga, vamos a estar Venga, vamos a estar Venga, vamos a estar Venga, Aleja Venga, Andrea Aleja, Andrea ¿Quiénes son? Venga pa'cá Faltan dos Digo, falta una Falta una Aleja, Andrea Una más 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 Bueno Un número ¿Qué? Venga Venga, venga Venga, venga 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 La cosita de la vieja mariana Si el sol te sale Listo, cada una va a escoger el marido chiquiquiera empezando con la cumpleaña. Rosita, escoja el marido chiquiquiera. Rápido, rápido, Rosita, rápido, Rosita, venga para acá. Venga, 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 eso. Ayúdala a escoger, ayúdala a escoger. Venga, para acá que yo no muerco. Niñas, el que quiera, el que quiera, el que quiera, con corredor. Ya estamos, vamos. Vaya, agárralo. Vaya, aunque pena. Vaya, agárralo. Listo, se van a hacer cada una detrás de su mariachi. Eso es. Venga, pasa la Rosita. Venga, a ver. Una manito aquí. Otra manito. Una manito acá. Eso. Y te pones con la palma. Listo. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, va. Y te pones con la palma. Y te pones con la palma. Las Revuelas, las Revuelas y los Sesos Garbiteros Y con eso, el que la escrava... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK den la mái y el aplauso bien bonitos Ahora, ahora se van a hacer al frente Si ha prendido los Rosita Venga Rosita, míreme, ven Eso, al frente mi Me loco yo Eso, listo y nos vamos a acompañar con la palpita Va, 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 va. a ver... eso... elle si van solitas. Y en mi cien días y mi noche yo cuando dormí me despierto y en mi sueño tengo tiempo y te digo Paso señor Rosy Y en mi cien días y mi noche yo cuando dormí me despierto y en mi sueño tengo tiempo y te digo Ay, qué pena de señorita que pide Se nota A ver bien fuerte, bien bonito todos, como dice Ay, Chabela Se me hace favorísimo Alguna vez, Rosita bien fuerte a todos Ay, Rosita Ese aplauso bien fuerte a Rosita Muchas gracias Bueno y un aplauso muy bonito a este sumario Chico Manil Primera clase ¿Listo? Así que para que pase toda la familia le doy un besito, un abrazo, las cumpleañeras Y esto ¿Qué dice? Sí Para Vean cómo me puse Mira el cabello ¿Listo? ¿Listo? El cabello 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 Se van El cabello El cabello Es un ser Por eso, amor Mío Con el assassination Un fuerte aplauso para ustedes que se escuchen. De esta manera se les sigue María Echimonia en primera clase. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. ¡Felicidades! ¡Chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. Creemos verte contenta, vamos todos a bailar. ¡Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita, a disfrutar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Para tu primera clase me invita a disfrutar